Hola chavos como están? Aquí les habla su amigo Easy y pues el día de hoy Overkill dio por fin las recompensas para los que compraron el Complete Overkill Pack que fue hace como un año, ese de 20 dólares y resulta que la recompensa o la cosa secreta que habían dicho ellos es una caja fuerte roja que es la de ese paquete. De ese DLC, Complete Overkill Pack. Aparte de traer las máscaras que traía y los skins de la Venn, traía algo secreto que dijeron ellos que luego le iban a decir. Pues bueno, ese día ha llegado hoy y aquí tenemos esa save. Vamos a abrirla. Vamos a ver que nos sale en esta bendita save. Vamos, vamos, algo chido, algo que... un pinche star, parece que salió un star, pero vamos a ver. Supuestamente tiene que ser de los chingones. ¡Pum! ¡Ay, güey! ¡Chisniper R93! Un bendito que casi no uso. Pues bueno, para los que no sepan, esto es parte de la recompensa secreta del aumentado Complete Overkill Pack que costaba 20 dólares. Más que nada supuestamente era para apoyarlos a ellos y dieron unas máscaras bastante buenas que ahora ese paquete ya no lo puedes comprar. Creo que solo hicieron 50 mil DLCs de esos. Si no lo compraste ya no está a la venta. Y bueno, esto es lo que... esta caja fuerte especial es la que dieron. Si se fijan en otros videos, ya no está la caja fuerte detrás de mi personaje cuando empiezas el menú. So, aquí voy a ponerle el skin. Ahí está ya. Ahí está. Bueno, ahí es donde... Para que... es como un preview para que veas cómo se mira. Ahorita voy a buscarle para ponérselo. Ahí el personaje. Aquí estamos. Voy a buscarlo aquí. Y bueno, mucha gente estaba molesta todavía por lo de los benditos skins. Yo tengo varios, algunos me han dado, algunos comunes. Y estos skins te van a dar unos stats también. Y dijeron que iban a darte más experiencia. No he jugado este juego hasta ahorita. Más que ahorita que lo abrí para abrir la caja, pues salió Call of Duty Black Ops. Y como se han visto en mi canal, tengo varios videos ahí. Y pues he estado jugando más eso que Payday. Pero pues Payday sigue siendo mi favorito. Y aquí vamos a ponerle la esquina a ver cómo se ve. Ah, you know. Se mira. Se mira chida. Es roja. Casi no uso ese sniper, la verdad. Pero bueno. Pues ya qué chingos más queda. Estos güeyes ya nos chingaron. De ni modo. Yo, en serio, que yo pensaba que decían 25 skins. Dije, ay guay, 25 skins que a toda madre te van a dar. Pero no. Era una de 25 skins. Y bueno, ese fue el video de hoy. Solo quería mostrarles el skin. Díganme qué les pareció. Si fue un robo. O no fue un robo. Háganmelo saber en los comentarios. Denle like. Suscríbanse. Y muchas gracias por ver mi video. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego.